Bueno, así que todo esto lo pueden disfrutar también así en el plaza. Matías, bueno, como responsable de la Oficina Municipal de Atención al Inquilino, en este tiempo que llevan trabajando ya ha pasado mucha gente, ¿cuáles son las áreas de competencia de la Oficina de Atención al Inquilino, primero? Bien, a ver, las áreas, digamos, con las que se articula generalmente están dentro de la dirección de relaciones con la comunidad. O sea, hay algunas cuestiones que no se exceden, digamos, en donde no tenemos competencia y es ahí donde derivamos ya sea a la Asociación de Abogados o a el Centro de Martilleros. Correcto. ¿A qué me refiero puntualmente con esto? Cuando vienen, digamos, porque a veces acuden a las personas en situación de conflicto y ese conflicto ya, digamos, hay que derivarlo a la parte legal, es ahí cuando los derivamos a la Asociación de Abogados para que puedan elegir un profesional, digamos, y seguir por la vía judicial. Y si, por ejemplo, vienen a hacer una denuncia contra un matriculado, contra una inmobiliaria, nosotros no la podemos tomar, entonces lo que hacemos, le damos paso al Centro de Martilleros que la canaliza y ahí es donde actúa el Colegio de Martilleros. Después se va atendiendo todo aquel reclamo que viene, que está a nuestro alcance. A veces las situaciones de conflictividad pueden dárseles atención en el Centro de Mediación Comunitaria, que es un lugar también a donde acude mucha gente y de ahí sí ya lo resolvemos, se sale con algún compromiso de las dos partes para resolver ese inconveniente que los llevó y de esa manera llegamos al alcance de soluciones. Pero, evidentemente, quizás lo recomendable, como en todas las situaciones, es asesorarse previamente, no llegar cuando ya hay un conflicto de alguna manera declarado, ¿no? Exacto, exacto. Es, uno, digamos, va conformando diferentes ítems a lo largo del tiempo que viene funcionando la oficina y la causa por la que más gente viene es asesoramiento e información. ¿Qué quiero decir con esto? Que se vienen con el contrato para leerlo, ya sea si lo van a hacer por primera vez, si es una renovación. ¿Hay algún grado de confusión respecto de la ley que tiene media sanción, que fue aprobada por la Cámara de Diputados y que resta su tratamiento en la Cámara de Senadores? Y hay algunos puntos que se entremezclan con la ley actual, que aún está vigente, esos cambios que no son implementados, que esto surge mucho en las relaciones locativas que se dan entre particulares. Porque se toca de oído, se arman los contratos sin acudir a un profesional o sin hacer una consulta previa y se cometen algunos errores, en algunos casos importantes. ¿Cuáles son las principales inquietudes que lleva la gente a la oficina? ¿Llevan alguna estadística? Sí, 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 sí. Como te decía, primeramente, digamos, van por asesoramiento e información. Después van por, cuando hacen la rescisión anticipada, que ahí surge un tema que siempre fue algo conflictivo. Recordemos, ¿qué es la rescisión anticipada? Antes de que termine el... Antes de que finalice el contrato, el locatario, el inquilino, la inquilina, puede acudir a la rescisión anticipada, pero tal y como marca la ley, digamos, tiene que cumplir los 6 primeros meses del contrato. Si se retira antes del año, debe abonar una indemnización de un mes y medio y si se retira luego de ese tiempo, que antes de la finalización, la indemnización es de un mes. Pero, llegado el momento de la rescisión anticipada, ahora entran en juego algunas variables que después vienen en conflicto. El estado del inmueble, la devolución de las llaves y la devolución del famoso mes de depósito. Siempre cuando el inquilino o la inquilina va a entrar a un inmueble, lo que yo le recomiendo es que en los primeros días se haga un inventario. Un inventario de aquellas cuestiones que puedan ser objetables a la hora de la finalización. Porque después si no se entra en una discusión de palabra, que es la razón de uno o de otro, generalmente sale perdiendo el inquilino. ¿Ese inventario tiene luego alguna constatación legal? Es decir, se le pide al locatario que le pide... Exacto, exacto, tal cual, exacto. Eso es lo que yo digo, cuando se hace, se lleva a la inmobiliaria para que el locatario, para que el locador, perdón, o la locadora, lo firmen y reconozcan eso que está volcado. Dado que, como bien vos decís, si no tiene una firma, e incluso, perdón, después eso tendría que quedar anexo al contrato. Le queda una copia a cada una de las partes. ¿Y es obligatorio que el locador lo firme? Porque si se opone cuando ya está firmado el contrato de alquiler... No, 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 se puede oponer, se puede oponer. Ya estaríamos, digamos, ante un primer gran problema. Por eso es recomendable hacerlo antes de la firma. Correcto. Cuando se va a ver el inmueble, digamos, el inquilino o la inquilina tiene la posibilidad de ver el inmueble cuantas veces quiera antes de alquilarlo, porque no es una razón menor, no es una causa menor. En esos momentos se puede ir tomando nota, porque también se consulta desde la palabra. Claro. Lo que pasa es que la palabra, a veces el viento sopla y se la lleva. Y nos ha pasado con algunos casos de que ingresan igual a la vivienda y esos problemas no son solucionados en el transcurso de los primeros dos meses, tres meses. Y el problema real surge cuando se van agravando esos problemas. Cuando entraste y había una manchita de humedad muy chiquita en un rincón que a posterior termina siendo una filtración. Una filtración grande. Exacto. Matías, llegan mensajes, como siempre, y preguntas que vamos a ir haciendo en la medida de las posibilidades. Dicen, ¿es legal que las renovaciones de contrato de alquiler sean anuales? ¿Qué hacer en este caso? El contrato establece un periodo mínimo de dos años. Las renovaciones se pueden hacer anuales. Correcto. O sea, el primer contrato tiene que ser bianual, el resto sí puede ser por un año. Así es. Correcto. ¿Qué otras cuestiones relacionadas con... A ver, porque deben llegar, no sé, la mayoría de las preguntas, no sé si habrá llegado alguno de algún dueño de domicilio, de casa que alquila, pero la mayoría serán los inquilinos, ¿verdad? Sí, 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 mayormente se atienden inquilinos, han ido propietarios también, han ido, un poco como decía hoy, cuando no actúa un profesional han ido a hacer alguna consulta respecto de si tal o cual cuestión es legal, si está incluida dentro de la ley de alquileres. Es importante aclarar que en la oficina no se confeccionan contratos de alquiler. ¿Pero hay un contrato tipo, por ejemplo, para orientar a la gente? La orientación la hacemos desde lo personal, no entregando un contrato, porque si no es como que estaríamos cumpliendo la función de una inmobiliaria. Está bien que de hecho uno hoy se mete en internet y hay 100 tipos de contratos distintos, ¿no? Pero sí, por ahí es importante eso, la gente viene, se asesora, después va y lo hace. También nos pasa con algunos propietarios que tienen dificultades para cobrar el alquiler, por ahí si el inquilino o la inquilina se atrasa, vienen... Bueno, es muy buena la pregunta que me hiciste, porque nosotros no tenemos incumbencia en ese tipo de cuestiones, más que sí trasladarlo al centro de mediación, llamar a las partes y tratar de acordar. Pero... Claro, no, no, ustedes no pueden ir a cobrarle al inquilino. Exacto, y también se da al revés, que viene algún inquilino o inquilina que por alguna razón, por algún motivo, tuvo un atraso en los alquileres, tiene un replanteo del otro lado, porque es lógico, como en cualquier relación locativa que no deja de ser por sí comercial, mirá, dice, no, estoy mal porque estoy debiendo unos meses, y entonces ahí nosotros no podemos porque primero no tenemos fondos para ese tipo de cuestiones. Entonces, sí, por ahí, si es una cuestión donde se puede observar vulnerabilidad económica, directamente se los envía a la Oficina de Desarrollo Social, que es donde hay partidas a tales efectos. Correcto. Sí. En cuanto a los contratos, ¿es habitual, cuando son entre privados, ver cláusulas abusivas, que es lo más raro que han visto, para un lado o para el otro? Es algo habitual, lamentablemente. A veces por desconocimiento y a veces con una cierta malicia, con una cierta avivada. Bueno, no hace mucho me tocó un caso muy, muy, muy particular. Era una señorita que había alquilado un departamento y el contrato estaba firmado, ella tenía su copia, pero la propietaria, en este caso era entre particulares, la propietaria tuvo la idea de hacer debajo de las firmas, sobre la misma hoja del contrato, unos agregados. Que empezaba con, por ejemplo, digo que el inmueble debe ser devuelto pintado con pintura Lockson de primera calidad y con una mano de obra a elección de la propietaria. Eso estaba después de la firma. Y sin ir más lejos, digamos, el alquiler de ese departamento era 10.000 pesos, 10.000, 11.000 pesos, no recuerdo bien. Esta cláusula que le había puesto, además de haberle cobrado en su momento el mes de depósito, que puede quedar para pintarlo, la cuenta que había sacado esta chica que se gastaba 42.000 pesos. Había otras cláusulas más que también, digamos, yo en ese momento lo que le dije, mirá, estas son cláusulas abusivas, esto está hecho después de la aceptación de las cláusulas, por lo tanto no tiene validez. Este es uno de los casos que derivamos a la asociación de abogados para que intervenga un profesional, porque en definitiva yo lo vi como una estafa. Hay algún abuso en los desconocimientos, hay alguna cuestión que excede las buenas formas en los contratos que la gente compra en las librerías y se llenan a mano, porque viene un contrato tipo para llenar. Claro, por eso le preguntaba hace ratito. Por eso yo a veces recomiendo consultar a un profesional, aunque sea para la elaboración del contrato, si después no quieren seguir al vínculo, no lo hagan, pero consultarlo ya sea desde parte del propietario, llegar a un acuerdo porque está bueno para las dos partes, es evitar inconvenientes a futuro. Y un profesional del rubro, porque también hay veces que dicen, bueno, lo firmo en una escribanía, pero el escribano lo que hace es certificar la firma, no el contenido. Exacto, has dicho una gran verdad. Cuando, y sin animosidad de ofender a nadie, cuando se lleva un contrato a certificar una firma, no se lee lo que dice el contrato, lo que se verifica es la identidad de quien firmó. Y eso lleva a una confusión grande, porque cuando dicen el contrato está certificado por escribanía, creen que están a resguardo de todo lo que dice dentro del contenido, cuando no es así. Está con nosotros Matías Martínez, él es el responsable de la Oficina Municipal de Atención al Inquilino. Y vamos a continuar el desayuno de hoy con Matías Martínez, responsable de la Oficina de Orientación a los Inquilinos. Y en este caso, recién recibimos por aquí un mensaje por OTA, que nos hace referencia a seguros de caución. ¿Qué son, existen, se pueden utilizar? Seguro de caución se está empezando a utilizar ahora más asiduamente, dado que se nombra en la ley que tiene media sanción, en una de las modificaciones. Es una herramienta que siempre está, digamos, a aceptación del propietario o de la propietaria, y que sirve para aquellos inquilinos que no tengan garantía propietaria. La póliza de caución se hace un estudio con el monto total del contrato, se lo lleva a una compañía aseguradora, esa póliza va a ser a nombre del propietario o la propietaria del inmueble, y hay diferentes rangos. Porque la póliza se puede hacer solamente por el alquiler, se puede hacer por el alquiler y las tasas, se pueden incluir expensas en caso de que se trate de un edificio o de un complejo donde haya expensas. Lo que pasa también es que la gradualidad esa difiere el valor, el costo. Hoy una póliza estaría un poquito arriba de un mes de alquiler. Por año. Por año. Es una herramienta buena, es para utilizarla. Y facilita, digamos, todo lo que tiene que ver con muchas veces lo inconveniente que es conseguir una garantía y que en algunas oportunidades se piden que se haga una garantía local y si viene un estudiante de afuera no tiene gente que le saque garantía en la ciudad, por decir algo. Exacto, así es. Incluso, cualquier aceptación de garantía va a ser a nombre del propietario. Se barajan también otras opciones, como puede ser un recibo de sueldo, alguna demostración de ingresos. Acá hace ya bastante, digamos, con el tema de las garantías propietarias. Se ha abierto un poco el panorama, se ha salido tanto de exigir que sea local, porque si viene desde afuera se puede pedir con un certificado de dominio e inhibición y algún informe más y ciertamente estaría, digamos, equiparando. No es una razón menor que a la gente se le dificulta conseguir una garantía. Ya de por sí también es difícil decirle a un amigo, me salís de garantía que tengo que alquilar y no tengo, me prestás el recibo de sueldo. Y la segura de caución viene a cubrir eso. Viene a cubrir eso. Lógicamente, cada compañía aseguradora exigirá algunas cuestiones al inquilino, como demostración de ingresos, como para no darlo libremente. En Capital Federal, si no me equivoco, había desde lo estatal o desde el Banco de Ciudad o algo por el estilo, algún tipo de garantías. ¿Así a nivel provincia? ¿Y el Banco de Provincia no daba, me parece? Hay garantías bancarias. Hay garantías bancarias. Hay seguros en distintas entidades bancarias que también reemplazarían a la póliza de caución, que actuarían de manera similar, digamos, en cuanto a la cobertura y la tranquilidad que se le brindaría al propietario. Que sí es bueno de eso saber que se cobran de manera inmediata. Yo he sabido de casos de que ante algún atraso han llamado a la compañía de seguros y han cobrado rápido. Está Matías Martínez, responsable de la Oficina Municipal de Atención al Inquilino. A ver, viene medio complicada la redacción de la pregunta, pero voy a intentar leerla. Dice, pregunta para Matías, buen día, yo en el contrato de mi vivienda alquilé con cláusula de venta. Dice, este aquí que mi inquilino no me deja mostrar la casa. Tuve que pagar una carta de documento para que me deje entrar. O sea, le ha alquilado, pero no le deja mostrar la casa. ¿Qué él quiere vender? No sé, ¿acá hay algo que tiene que figurar en el contrato? Yo considero que el hecho de que ya figure en el contrato y haya sido aceptada, y también dejando pautado por lo menos un preaviso de 48 horas, no es que voy a pasar por la casa y voy a tocar timbre y la quiero mostrar y tengo que entrar porque soy el dueño. Debiera de respetarse. Si está así, el inquilino está ante una falta de incumplimiento, un incumplimiento en la cláusula del contrato. Correcto. Sí, si tuvo que mandar una carta de documento sería la vía que yo mismo le hubiera aconsejado si me venía a ver. Yo alquilé la casa que era de mi papá, mi papá falleció y no me la quieren devolver porque le hicieron una encuesta, es casa de barrio, no tengo escritura, lo hice con permiso municipal y con inmobiliaria. ¿Qué hago? No, me parece que se viene atravesado. Primeramente, no, no, claro, quizás puede ser que se esté hablando de alguna casa del plan, por ejemplo, de viviendas, que, ojo, transcurrido cierto lapso de tiempo, se puede disponer, yo desconozco, si no me equivoco son 5 años, se puede disponer del inmueble para alquilarlo. Bueno, si es previo a ese tiempo, ya la persona se encuentra por ahí en un inconveniente porque si se le hace una denuncia, le pueden llegar a sacar la vivienda. Ah, sí. Le pueden llegar a sacar la vivienda porque ha habido casos, se entiende que son viviendas únicas. Claro. Primera vivienda. Primera vivienda permanente. Y no, exacto, y no para lucrar. Correcto. Bueno, a tenerlo en cuenta. Creo que de las preguntas que hemos recibido, bueno, acá hay otras que tienen que ver con otro tema, esto no te involucra vos ya, si no te vamos a involucrar en cuestiones que no tienen nada que ver. El tema de la ley de alquileres, que tiene media sanción, falta la otra media sanción, estimás que esto puede demorar, se puede salir, es beneficioso más para el inquilino, más para el propietario, muchos inquilinos o por lo menos asociaciones con las que hemos hablado, dicen, no, esto va a beneficiar al inquilino. Por ahí asociaciones de propietarios dicen, bueno, pero en realidad, echa la ley, se le va a aplicar algún otro cargo. ¿Qué percepción tenés de esto, más allá de tu rol como, bueno, hombre sos martillero, pero digo, más allá de esto, quizá la pregunta te excede a tu trabajo en la municipalidad? Bueno, bien, sí, tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, resta la votación del Senado, yo ahora, por lo que tengo entendido, estaban evaluando hacer alguna modificación también sobre ese mismo proyecto y eso puede llevar a dilatarse más a los tiempos, más, digamos, con el cambio de gobierno, con el cambio en la composición de la Cámara. La estuve leyendo varias veces y tiene puntos que son a favor del inquilino, hablando en ese sentido, y tiene puntos que benefician también a los propietarios. Por ejemplo, hablábamos del tema de las garantías y de la posibilidad de poner como garantía otras alternativas que no sean una propiedad, un inmueble. Es muy bueno que se abra ese espectro, pero no deja de estar a consideración del propietario, si el propietario dice, no me sirve ninguna de las alternativas que vos me estás brindando, que ya es más raro porque es grande el abanico y alguna le va a servir. Si dice, no me sirve, no se podrá llevar a cabo la relación locativa o habrá que buscar alguna otra alternativa que sirva de garantía. El hecho de que esté regulado, porque también se regula como uno de los puntos más fuertes, es el valor de la locación, el valor que va a pasar de un año a otro, que se va a sacar de un índice entre el INDEC y el salario de los trabajadores estables. Eso es bueno porque da previsibilidad, digamos, permite saber en qué se va a encontrar el inquilino en un tiempo, dado que ahora se están haciendo, son semestrales los ajustes. En la ley nueva se aplican de manera anual, con lo tanto, digamos, se le da un poco de descanso al bolsillo del inquilino que a veces se hace cuesta arriba, porque, a ver, hay dos realidades que no vienen al tema, por ahí me voy a ir un poquito al tema. Hoy los alquileres están altos, es difícil pagar un alquiler por los montos, por todos los gastos, por los ingresos, pero aún así todo en cuanto a rentabilidad, estamos hablando de la rentabilidad más baja de los últimos 30 años, en relación al valor de los inmuebles. Entonces, por eso, hacía un poco de hincapié en que está bueno restablecer los valores para que ninguna de las dos partes salgan perjudicadas. Claro, pero que si a la vez se restablece el valor del alquiler, tendría que restablecerse también el de salario, que es el que realmente está bancando ese alquiler, que es lo que queda siempre para atrás. Hablar de un índice, sabemos lo que es en la Argentina también, así que no sé hasta dónde es tan positivo, esa mezcla donde está la inflación metida de por medio. Sí, la idea es que vayan de la mano. En los UBA también era la idea. Sí, 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 estamos totalmente de acuerdo, hay que ver la realidad cuando se habla de índices. Al reino hay que verlo caminar, decían, ¿no? Exactamente, exactamente, ya sabemos que en algunos momentos nos hemos manejado con índices que no eran los reales, que uno lo vive en el día a día y eso sí puede ser perjudicial. Tenemos que ir cerrando ya, esta pregunta te excede porque creo que va más a lo legal, dice, hola, buenos días, pregunta para Matías, dice, ¿qué pasa cuando querés alquilar? Dice, hay una familia, son cuatro hermanos, uno de ellos no acepta, no quiere alquilar, dice, ¿se puede alquilar la propiedad por mayoría? Me parece que esto es más legal que... Yo le diría que consulte un abogado. Correcto, bien. Bueno, hasta ahí hemos llegado nosotros con las preguntas que nos han pasado. Exactamente, un tema que siempre da para hablar y donde, bueno, cada día se encuentran con una realidad distinta, ¿no? Sí, sí, es verdad, uno en el día a día se va sorprendiendo positivamente o negativamente. Recordamos dónde funciona la oficina, días y horarios. Cómo no. La oficina funciona en la Secretaría Legal y Técnica, Chacabuco 383, está abierto de lunes a viernes, de 8 a 14. Bien. Todo dicho. Perfecto. Matías, muchas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Matías Martínez, responsable de la Oficina Municipal de Atención al Inquilino, charlando con nosotros aquí en el desayuno. Cerramos el espacio que corresponde hoy a la usina de Tandil.